Bienvenido una vez más a Tito Orgy Noticias. Jim Montana fue encontrado asesinado en la calle de Tijuana. Este artista solo tenía 25 años de edad. Al parecer, este tenía todo su sueño por delante, pero no lo pudo cumplir porque le arrebataron la vida y de qué manera. Se ha filtrado un video en las redes sociales de la madre de Jim Montana dando un poco de aclaraciones en una situación que al parecer ella estaba en las calles. Al parecer también Jim Montana se dedicaba a hacer cosas raras en las calles y al parecer fue traicionado según me informan. Pero déjenme en los comentarios qué opinas de este video que verás a continuación. Dale like, suscríbete para más contenido, para que así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Es lo único que estoy pidiendo, mi regalado te lo estoy pidiendo, lo voy a pagar, nada más que lo dejen pasar ya. Desde el lunes de la noche está estornado. ¿No viste el sur? Ya lo diga, ¿qué tiene su niño? El chavo de allá le pedí un boleto, se lo pagó del triple, me dice búscame en la página delante de los policías y no hacen nada. ¿Quién es tu niño? ¿De qué es tu casa? Tiene diabetes. ¿Dónde están los 24? ¿Aquí están con más? ¿Es el que siguen? ¿Es el que siguen? ¿Es el que siguen? ¡Vamos los boletos de los que te dieron, güey! Eso que ustedes estaban viendo en pantalla, es la madre de Chuy Montana. Este video se hizo bastante viral, de esta agua, haciendo huelga para dar y le den la oportunidad de cruzar a los Estados Unidos. Esta chica, o mejor decir, esta madre, al parecer, según me informa, se encuentra bastante destrozada porque le arrebataron la vida a su único hijo de 25 años. Pero déjenme en el comentario, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de esta situación que está pasando esta madre con el joven artista de corrido Chuy Montana? Chuy Montana.